TOLUCA MEX Pasando las 21 horas, el cuerpo de Héctor Beltrán Leiva fue trasladado de la FGEM a bordo de una carroza color negro al parecer el Aeropuerto Internacional de Toluca. La roza fue resguarda por un convoy de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad y Ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM. La carroza con los restos del capo salió del estacionamiento trasero de servicio periciales de la FGEM hasta transitar sobre Avenida Morelos, para continuar circulando sobre Paseo Toyocan, con un fuerte dispositivo de seguridad. Se presume que el cuerpo fue trasladado al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, AIT, con destino a Sinaloa, para ser velado por sus familiares y amigos más cercanos. Ante la presencia de medios de comunicación nacionales, y locales que esperaron por varias horas fuera del AFGEM, el convoy se alejó rápidamente. ¡Suscríbete al canal!